Sí, señor. Así. ¡A ver! Camina entre la oscuridad El ritmo en ti deudir sus pasos Y observa con dificultad Y apenas empella sus manos En la esquina de tu barrio Cantará una canción de amor Si acompañas los cristales Sé que el ritmo en ti deja de olvidar Pero no hay otro camino Cuando la boca se nega ya Sangre valiente de balas La suelda pero no sabes pensar Es difícil la voz Siento la llama y viene el invierno Que quema por no estar aquí Es difícil de sentir Mi compierto más tempo Mi vida sin miedo En el baño Te quiero sonar Es difícil de sentir Fuerte conmigo Es difícil de soñar En la esquina de tu barrio En la esquina de tu barrio En la esquina de tu barrio Y en la esquina de tu barrio En la esquina de tu barrio Sangre valiente de balas En el baño En la esquina de tu barrio No sabes pensar Es difícil de ser Es difícil la voz ¡La! 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 Siento la llama Tienen que un viejo Te quema por no estar allí Es fin, 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 fin Un viejo vacanza Mi vida siempre El mundo hace que quiera soñar Es fin, 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 fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!